Esposa de Bruce Willis niega que Demi Moore se mude con ellos para cuidar del actor Luego de que se diera a conocer el día de ayer que Demi Moore, la ex esposa de Bruce Willis se mudaría con él para cuidarla hasta el final Tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió el actor recientemente Su actual esposa, Emma Hemmings, reaccionó y mandó un contundente mensaje para desmentir lo dicho Fue mediante sus historias de Instagram que en la modelo no se quedó callada y negó la información replicada por varios medios escribiendo Vamos a cortar esto de raíz, esto es muy tonto, por favor deténganse Recordemos que el medio Daily Mail fue quien informó que Moore se estaría mudando a la casa de Willis para cuidarla A pesar de llevar dos décadas separados, el medio también aseguró que la actriz decidió estar junto a su ex esposa en estos momentos tan difíciles y apoyar a la familia Al principio nadie fuera de la familia podía entender que estaba siendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa Pero ahora todo tiene sentido Demi ha sido una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le queda a Bruce en la tierra esté lleno de amor Señalaron los representantes de Moore Esto fue Derramando el Chisme